¡Corre Reyes! ¡Hola! ¡Francisco! ¡Francisco! Hola, hola. Bienvenido, Francisco. Bienvenido, gracias. Un gusto estar con ustedes, pues. Gracias por charlar con nosotros. Un ratito, acá que estamos de estreno. Hoy estrenás acá en Uruguay. Me parece un honor, imagínate. ¿Cómo? De buena noticia. ¿Tenés algún vínculo con Uruguay? ¿Conocés Uruguay? No, no he estado nunca. Nunca en Uruguay, pero tengo muchos. Amigas y amigos, actores y actrices que han estado por ahí, que han trabajado allá y siempre he tenido una buenísima referencia de Montevideo, bueno, y de la actividad teatral, sobre todo, que pasa por va y viene, pero históricamente la actividad teatral en Uruguay siempre ha sido de prestigio. Bien. Justamente el sábado cené con Ángeles Lazo, compatriota tuya. Estuvimos hablando mucho de ti. Sí, pero bueno, háblame de la ley de Baltasar. No me voy a leer nada, porque estamos ahí todos expectantes. Bueno, te cuento el final. ¡No, no, no! Mira, la ley de Baltasar es una historia que sucede en el sur de Chile, en un lugar que se llama Cochamó, que es un lugar muy hermoso, poco conocido por los chilenos en general, porque es un lugar que no está en la carretera principal o no está cerca de las principales ciudades, sino que está un poquito retirado. y eso fue un enorme gancho, por lo menos para la audiencia chilena, de conocer un espacio, un lugar, una geografía humana y física que desconocían. Fue un buenísimo gancho, un lugar de un estuario, el de Estuario Reloncabí, que está ahí, muy bonito. Y es un pueblito pequeño, pero de gente muy atractiva, muy simpática. Y este caballero, este señor de edad, que está ahí con boina, es un propietario de campo tradicional de familias alemanas que llegaron ahí a fines del 800 o comienzos del 900, depende, pero llegaron a esa zona y fueron heredando esas tierras. Y bueno, un hombre vinculado a la tierra, amante de esa tierra, que por cosas de la vida se ha ido quedando solo. Se le murió su mujer y los hijos ya partieron, ¿no es cierto? Y bueno, ya hay un hijo mayor que es muy hincha pelota, que es un señor abogado, obvio. Y bueno, en un momento determinado, este caballero como que empieza a tener problemas de salud y se lo quiere llevar a Santiago, a la capital, a un muy estupendo departamento, pero evidentemente tiene los colmillos muy largos porque quiere vender el campo y sacar su herencia. Bueno, y ahí parte la historia. Bien. Es una historia... Sí. No, cuéntame. Lo único que te iba a decir es qué maravilla lo que me está diciendo con respecto al lugar, porque vimos, solo vimos, comienza hoy, pero lo que vimos de la promoción es un lugar hermoso, un lugar precioso. Hermoso. Es muy lindo. Es muy lindo, van a ver, hay una escena que tiene como un arco iris siempre al fondo. Hay varias escenas que les toca el arco iris. Y la verdad que uno cree que es un arco iris que está photoshopeado, no sé, que está puesto como efecto especial, pero no, es así, tal cual. Es un lugar de verdad muy, muy, muy hermoso. Y bueno, en invierno también van a poder ver cae nieve en toda esa zona, frío. Y bueno, yo creo que lo van a poder disfrutar, como geografía física y humana también. Francisco, y... No, decime, decime, ¿qué estabas por contarnos? No, que este es un proyecto que yo le tengo mucho cariño, porque aparte de que me siento muy representado con aquel caballero, con aquel personaje, que se llama Baltazar, ahí viene mi hijo en chapelota, este es mi hijo en chapelota, Gabriel Caña, es un actorazo. Bueno, te contaba que... Es una historia en la cual todo el elenco y también el equipo técnico fue muy participativo de todo el proceso, de todo el proceso creativo. Una vez que llegan los guiones, o sea, que llegan los libretos, y uno empieza a desmenuzar y a trabajar sobre ellos, y el director ya tiene una idea puesta en escena, en fin, hay todo un proceso de ir haciendo la escena cada día a día, ¿no es cierto? Y en ese proceso, curiosamente, a diferencia de muchas otras producciones en las cuales yo he participado, la forma en que nos compenetramos, todo el elenco y todo el equipo técnico, director y productor y todo, nos metió ahí, fue muy interesante, y llegamos incluso en algunos momentos a improvisar escenas que quedaran grabadas, digamos. Y eso es un proceso que yo no lo había vivido nunca, una dinámica que se dio en forma muy orgánica, y yo creo que una de las también de lo que la gente enganchó con la teleserie sin saber nada de esto, es porque había un calorcillo, una relación con el público muchísimo más directa que cuando son teleseries más formales, por llamarle de alguna forma. Se entiende, y es lindo lo que contás. Volviendo un poquito a la trama, digamos, tengo entendido, o por lo que he visto en realidad, si bien hay una trama principal que es sobre la familia y sobre el dinero, puede ser que por el costadito también haya un amor que vuelve, que también toca de alguna manera la novela, porque el amor es siempre importante, ¿no? Bueno, claro, sí, sí, todo es por amor, sí, vamos a dejarlo así, todo en la vida, todo por amor. Oye, no, hay una historia, sí, pues hay una historia ahí de, bueno, como son las teleseries, digamos, hay una... Yo estuve siempre enamorado de una chiquilla que tenía una hermana. Ahora, esta chiquilla en un momento determinado, no sé qué le pasa, le llega un flechazo, un rayo en la cabeza, no sé, y se decide meter a monja, monja católica. Esto cuando éramos bastante más jóvenes, obviamente, los primeros pasos del amor intenso. Y, bueno, y se mete a monja y yo quedo mal, obviamente. Y con el andar, su hermana, que era, bueno, era parte de su misma sangre, que siempre estuvo enamorada de este jovenzuelo, que se enamoró de la monja, le empieza a tirar ciertos anzuelos y este jovenzuelo en aquella época engancha y finalmente se casa con esta hermana. Y hace una vida y todos los hijos son de esta hermana. Y la monja, bueno, y esta hermana, llega un momento en que en que fallece por razones de salud, razones, digamos, de enfermedad. Y ahí tuvo un cuento ahí de algunos de los hijos que cacharon, que se dieron cuenta que había un amor un poco correspondido y algunos me culpan de haber sido yo el causante, entre comillas, de la muerte de su mamá y, bueno, todos los temas que suceden ahí en la familia internamente. Pero el asunto es que ella muere y que en un día determinado la monja que se había ido lejos a un convento por allá reaparece. Y a Emilia también ahí, bueno, me reflorece todo el sentimiento que tenía por ella y empiezo a buscarla, 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 y tendrán que verla para que... ¿Qué pasa? Francisco, hoy 22.30, después de Beco, vamos a estar viendo el primer capítulo de la ley de Baltasar. Te quiero agradecer muchísimo la charla. seguramente nos volvamos a charlar en un tiempo. Sí, cuando quieran, cuando ya estén avanzados un poco en la historia, enganchados con la gente. Yo espero que el público de Uruguay enganche una bonita historia. Vamos a ver y si les interesa, ahí volvemos a conversar. Por supuesto que sí. Gracias. El aplauso para Francisco. Gracias, muchas gracias. Está bonita.